Música Las quemaduras del sol durante el verano se deben de tratar dependiendo del nivel de quemadura que sea Generalmente es una quemadura bien leve con agua fría te puedes poner crema como aloe para ayudar con los síntomas a tomar mucha agua Yo lo primero que recomendaría sería evitar las quemaduras para eso aplicar un bloqueador solar y que se repita cada dos horas Porque aplicarlo solamente una vez al día el efecto se va y entonces puede causar quemaduras Son muy pocas las personas que tienen quemaduras de segundo grado con el sol Para eso muchas veces son las que se forman las ampollas Otra vez agua fría o compresas de agua fría, compresas frías Para evitar los síntomas pueden tomar antiinflamatorios, tomar mucha agua y nunca nunca abrir las ampollitas Dejar que eso... Si tienen ampollas yo recomendaría que fueran a un médico para que le den una crema especial para evitar infecciones Y eso no se ha información tiene que ser pública aunque no se Comprense más diversos Los grilleos tienen que, ya sabes, el resultado también necesito